Pues bien amigos, quiero comentarles de que estamos aquí en la casa de Joan Sebastián, el rey del jaripeo, y pues bueno, esta es una habitación donde pocos tienen la oportunidad de poder entrar, de poder visitar, y pues bueno, ya que esta recámara, tal y como la dejó el rey del jaripeo, Joan Sebastián. Hola que tal amigos, estamos haciendo otro video más para la página Guerreros, sus pueblos y tradiciones, y pues bueno, miren donde nos encontramos, nos encontramos aquí en la octava maravilla de lo que fue el rancho del cantautor Joan Sebastián, y pues bueno, ya que hoy denominado la octava maravilla, todo está listo para que este 16 de julio de este año 2022, queda completamente reaperturada la entrada de aquí del rancho de la octava maravilla del empresario Don Pedro Segura Valladares, y pues bueno, todo está listo para que se den cita este sábado 16 de julio, desde muy temprano, aquí van a poder visitar este hermoso rancho, la octava maravilla de Don Pedro Segura Valladares, y los invitamos a hacer un recorrido por estas bonitas instalaciones del rancho, la octava maravilla de Joan Sebastián, me acompaña, y vámonos para allá, vámonos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.